El capítulo 258 de Jujutsu Kaisen nos conecta nuevamente con Shibuya y es que su cuna ha utilizado el abrir, camado, encender, en relación a que nuevamente utilizará el control de fuego. Ya con anterioridad se había teorizado que cada uno de los dedos de su cuna le daba el control acerca de estos elementos de la naturaleza. Ahora, nuevamente ha invocado el fuego y se ha revelado que Itadori, al nacer como un hermano o reciclar el alma del hermano de su cuna, también tiene uno de estos dedos. Se ha hecho especial énfasis en la relación de hermanos que mantiene con Shoso y el dominio de sangre que fue de suma importancia en este capítulo para que Itadori también pueda desarrollar un dominio simple. Los dominios simples no hay que subestimarlos en Jujutsu Kaisen ya que como se explica con el personaje de Higuruma que les hacía pasar por un proceso legal y todas sus etapas en la cual acusaba precisamente a Ryomen su cuna de la masacre hecha en Shibuya. Ahora bien, su cuna activa nuevamente su dominio previamente destruyendo ahora el área residencial de Shinjuku. Esto para contrarrestar los ocho Black Flash que le había encajado Yuji Itadori, quien según describe Kusakabe ha reciclado la memoria corporal de su cuna al momento de manifestarse en su cuerpo. Su cuna utilizaba hechicería de grado especial pues cuando era invocado en el cuerpo de Itadori ya hay que recordar que precisamente durante Shibuya Yogo le da 10 dedos de su cuna. Por lo tanto Itadori puede replicar este hechicería de grado especial ya que fue el recipiente de su cuna. Esto sumado a que Itadori o al menos el alma de Itadori es la del hermano fallecido de su cuna siendo tío y sobrino pues claramente crea un vínculo. De esta forma volviendo más complejo el vínculo de Itadori con su cuna ya no solo siendo un contenedor, el mangaka nos rescata la temática también de Maki Zenin que ha vuelto a aparecer y que la habilidad de teleportarse de Ui Ui que también se menciona en este capítulo va a tener un gran desarrollo. Ya que él es el encargado de intercambiar a los personajes como si fuese un arcade y solo fuese un uno contra uno contra Ryo Menzucuna. Ahora bien hay que recordar todo lo que ha pasado con Maki Zenin que tenía también una hermana llamada Mai y que ella se había llevado todo el poder maldito. Ambas eran gemelas, se formaron en base a un mismo ser que se ha dividido. En base a estas ideas el mangaka nos plantea que su cuna e Itadori son un mismo ser al compartir claramente un mismo cuerpo y también que el alma de Itadori alguna vez fue la del hermano de su cuna. Creando este vínculo familiar que es de suma importancia como se ha visto en el clan Zenin y como Maki no puede hacer uso de la energía maldita pero su hermana sí y al final terminó creando o volviéndose un arma. Así ambas ahora son un mismo ser otra vez como en el vientre materno. Ellas representan ese concepto pero en mujeres pero los hombres no somos como las mujeres. Los cromosomas de los hombres forman un X y Y. Es así como me parece que Gege Agutami nos presenta las diferencias entre este concepto aplicado a un hombre y a una mujer. Aunque también Maki nos lleva hasta Toji Fushiguro que es el padre de Megumi quien también tenía un hermana la cual es fundamental cuando su cuna entra en el cuerpo de Megumi Fushiguro. Así que me parece que Gege está rescatando los temas de los hermanos y como el poder o al menos el linaje es importante ya que Itadori pues es hijo de Kenyaku o al menos ya sabemos por qué Kenyaku planeó de esta forma su nacimiento y por qué se convirtió en la besto MILF del anime. Esto claramente está arrancando y aún falta muchísima más información que va a salir de Jujutsu Kaisen. Suscríbete y está tal pendiente que no va a salir la traducción al español y te recomendaría seguir a Inventario Oculto en Facebook que ellos van a ser los primeros en sacar una buena traducción del capítulo.